A ver, vengase para acá. A ver, hay que darle un fuerte aplauso, por favor, es la primera. A ver, hay que darle un fuerte aplauso, por favor, es la primera. A ver, hay que darle un fuerte aplauso, por favor, es la primera. A ver, hay que darle un fuerte aplauso, por favor, es la primera. A ver, hay que darle un fuerte aplauso. A ver, hay que darle un fuerte aplauso. A ver, hay que darle un fuerte aplauso. A ver, hay que darle un fuerte aplauso, por favor, es la primera. A ver, hay que darle un fuerte aplauso. 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 A ver, hay que darle un fuerte aplauso.